En el Día Mundial de los Derechos Humanos, queremos contarles cómo preparamos el Informe Anual de Derechos Humanos que publica el Departamento de Estado hace 45 años y la utilidad que tiene este informe. El Informe Anual documenta el estado de los derechos humanos en una colección de reportes en casi 200 países y territorios y tiene como marco teórico la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es uno de los informes más leídos del Departamento de Estado, con más de un millón de electores que acceden a él cada año. El informe contiene información específica de Uruguay. Para elaborar este segmento, durante el año pasado, nuestro equipo asistió a múltiples eventos vinculados a la temática de los derechos humanos. A su vez, nos reunimos con integrantes de la Sociedad Civil, las Naciones Unidas, el Gobierno Uruguayo y líderes religiosos y de ONGs de todo Uruguay, así como también miembros de la Academia y referentes de otras misiones diplomáticas. También es una herramienta para el Gobierno Uruguayo para identificar áreas de interés en temas de derechos humanos. Es una manera de amplificar sus reclamos. Este documento es una voz más en el debate en torno a esta temática. Desde la Embajada tenemos muchos contactos y aprovechamos para expandir las redes de quienes trabajan en estas temáticas, buscando que se den colaboraciones y sinergias y proyectos más allá de la financiación. Por ejemplo, conectando organizaciones con becarios de los distintos programas del Departamento de Estado. Este informe otorga visibilidad a los actores de la sociedad civil dándoles una plataforma donde plantear sus principales asuntos y preocupaciones. Estados Unidos quiere ser parte de estos temas y intercambiar buenas prácticas en áreas tales como reforma penitenciaria, afrodescendientes, violencia de género y discapacidad. Hay muy buenos ejemplos en Uruguay de los cuales puede aprender Estados Unidos. La Embajada cuenta con recursos y con programas específicos para desarrollar las distintas áreas de derechos humanos en el Uruguay. Los invitamos a visitar el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos para acceder al informe completo. Ahí también podrán leer el segmento de Uruguay en español y el resumen del informe.